Vamos al Máfese, ¿eh? ¿Qué nombre? Máfese, 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 sí, lo dije bien, lo dije perfecto. Exacto. Y esto tiene que ver también con un lugar que no es precisamente acá, o sea, el Festival de Puerto Madre, que para mí es también muy, muy importante, este Festival Internacional de Cine de Puerto Madre. Allí están las imágenes del 19 al 29 de septiembre, esta es la séptima edición, durante 11 días vamos a disfrutar de 150 películas de todo el mundo con el tradicional Autocine frente al mar y la nueva sección Cine en la Playa, que une el cine a la mejor gastronomía patagónica. Se supone que la gastronomía patagónica, por supuesto, respetando todos los protocolos, ¿no es cierto? Francia es el país invitado, habrá charlas, clases magistrales, encuentros con actores, con directores, cine en las escuelas, bueno, para interpretarlo, para pasarla muy, muy bien. Acordate, Máfese, recordá, Máfese. Y vamos a otro festival.